La anterior fue a Pachamia. La anterior. La penúltima. La penúltima. La penúltima. La última. Y la penúltima. La penúltima a Marinera y la última a Pachamia. Ahora sigue a Marinera. Ok, gracias. La respuesta es de esta categoría y dice en Bolivia alguien taco es alguien a terco ve distraído se competente. Tiempo de. La respuesta correcta es C competente. Pachamia. Geografía de 300. Ok, geografía de América por 300. Y dice es considerado como uno de los volcanes más peligrosos de América del Sur, ya que en el año de 1985 sepultó gracias a una erupción a un aproximado de 25 mil habitantes de la población de Armero. A. Cotopaxi, Ecuador. B. Ubinas, Perú. C. El Nevado de Ruiz, Colombia. C. El Nevado de Ruiz, Colombia. C. El Nevado de Ruiz, Colombia. Inciso. Ok, vamos a la respuesta. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta era el Nevado de Ruiz en Colombia. Vamos con Marinera. Su penúltima pregunta. Ocio. 300. Ok, gracias. Ocio por 300. Bebida de origen mexicana, muy popular en el mercado estadounidense, preparada a base de tequila y jugo de limón. Inciso A, Paloma. Inciso B, Margarita. Inciso C, Cosmopolitan. B. Ok, B, Margarita. Es correcto. Respuesta correcta es B, Margarita. Pachamia. Sí, sería matemáticas por 300. Ok, matemáticas por 300. Gracias. Cálculo mental rápido. ¿Cuánto es 6 por 8 menos 4? A, 50. B, 54. C, 44. 44. Ok, vamos a la respuesta. Respuesta correcta. C, 44. Marinera, última pregunta para ustedes. Las dos últimas son por 100 puntos. Entonces, ustedes eligen conceptos básicos del turismo u ocio. Conceptos básicos del turismo. Perfecto. Vamos por 100 puntos en conceptos básicos del turismo. El Grand Tour como antecedente del turismo hace referencia a el primer viaje organizado, desarrollado bajo itinerario. B, un viaje de 2 a 3 años como complemento de formación académica de aristócratas. O, C, un viaje de ida y vuelta como medio de sanación, relajación y dispersión que realizaba la clase aristocrática. Opción A. Ok, vamos a la respuesta. Incorrecta. Respuesta correcta. Opción B, un viaje de 2 a 3 años como complemento de formación académica de aristócratas. Ok, entonces, Pachamia, en su última pregunta, si está de acuerdo, es la única que queda. Por 100 puntos, vamos a ocio. Sí, está bien. Gracias. ¿Cuál es la diferencia más clara entre los parques temáticos de Disneyland y Disney World? A, cada uno pertenece a diferentes casas productoras. B, ubicación dentro de América, California y Florida. C, uno es la opción europea y el otro es la opción americana. Opción América. Opción América. C. C. P. ¿Qué está pasando? No lo sé. Una respuesta. Es que alguien se está metiendo. Sí, es que alguien intervino y no es nuestro equipo. Ok, respuesta entonces. B. C, vamos a la respuesta. B, respuesta correcta es la B, ubicación dentro de América, California y Florida. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Con esto, entonces, cerramos esta primera ronda de preguntas y damos tiempo al comité evaluador para que nos indique, por favor, cuál es el equipo que ha ganado esta primera ronda de la mesa número uno. Los coach, la maestra Betsabet y el maestro Milton, si tienen que hacer algún comentario al respecto, alguna pregunta o indicación, aprovecharemos este espacio para escucharlos. No, de mi parte, estaríamos a la espera. Esta es la ronda y a partir de aquí clasifican para el domingo el equipo que haya ganado. Exactamente. Sí, el día de hoy se indicará en este momento, antes de concluir la sesión, cuál fue el equipo vencedor. Gracias. Antes de saber el nombre del ganador, mis felicitaciones a los chicos, tuvieron muy pocas preguntas incorrectas, la verdad. Se ve que se prepararon bastante bien. Entonces, ya nada más esperar en cuestión de suma de puntajes, porque prácticamente tuvieron la misma cantidad de respuestas incorrectas. Solo esperemos en la parte de puntos quién fue el que sumó más y pasaría a la siguiente ronda. Gracias. 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 Es para mantener un poco el suspenso y los nervios. Gracias. Gracias. Ya sé, ya sé. Gracias. 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 Bueno, al número de preguntas que se organizaron. ¿Sí me escucha, maestra? Rebex. Sí, sí. Todo perfecto. Ok, gracias. Gracias. Equipo Pachamia con 3.300 puntos y equipo marinera con 2.700, ¿sí es correcto? Ok, maestra, correcto. Ok, maestra, correcto. Entonces, tenemos un ganador, el equipo Pachamia, maestra Maribel. Sí, es correcto. Ok, gracias, cuya coach fue la maestra Betsabe. Muchas felicidades a Ivonne, Ariadna, Brian, Cintia y Marta pasan a la siguiente ronda. De igual forma, mi reconocimiento y felicitación al equipo coachado por el maestro Milton Marinera con Oscar, Héctor, Tania, Dayan y Alejandra. Les agradezco mucho, ha sido una experiencia bastante enriquecedora para mí, yo creo que también para ustedes. Muchas gracias por seguir la transmisión, por acompañarnos. Gracias, maestra Maribel, por ser parte de este comité evaluador. A todos los docentes que los formaron, porque no es un trabajo de hace unas semanas, es un trabajo desde que ustedes iniciaron con su carrera. Entonces, muchas felicidades. Gracias a las autoridades, docentes y estudiantes de Honduras, de Panamá, de Perú, de Venezuela, Bolivia, Argentina y, por supuesto, de mi México. Entonces, les deseo una excelente tarde a todos. Muchas gracias por su asistencia y los invito a seguir participando en las diferentes actividades del Enitur 2020. Muchas gracias y excelente tarde para todos. Saludos desde México. Gracias, maestra Rebe, un saludo, un placer participar en este evento. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Saludos. Gracias, maestra. Si alguien quiere despedirse, decirnos desde dónde nos está viendo, pues manden un saludo a todos sus compañeros que al final van a terminar siendo colegas. Entonces. Gracias, chicos. Felicidades por su esfuerzo y trabajo. Gracias, maestros, compañeros. Felicidades por esta labor. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias mucho. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Luis. Iván Uriel. Este. Muy buenas tardes de aquí desde México. Les saludo solamente para comentarles que ya acabaron este la primera ronda clasificatoria de sus compañeros o no sé si ustedes son los que participaron pero pues continuamos con las actividades solamente les comento que hay que cerrar sesión para que no tengan ustedes problemas para poder acceder el resto de los días ¿Les parece? parece? Pues bueno hay que seguir todas las actividades del en youtube y nos vemos pronto para que sigan este procedimiento de el campeonismo ¿Les parece? Excelente día. Luis. Muy buenas tardes solamente para comentarte que ya acabaron las actividades en esta en esta sala para que no tengas tus problemas para después poder acceder ¿Vale Luis? Nos vemos para poder seguir el campeonísimo el siguiente día que sería el domingo ¿Vale? Mucho éxito para tu universidad. Gracias. 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 Luis. Muy buenas noches. Hola. Solamente para comentarte que ya acabaron las actividades en esta mesa para ver si nos das oportunidad tal vez de cerrar digo porque te va a causar a ti problemas para poder acceder en otras ocasiones con tu cuenta porque queda bloqueada si la dejas activada entonces solamente para dar esa posibilidad y también como se está grabando la reunión entonces todo hasta que no salga el último usuario de este no deja de grabar entonces para que no se quede toda tu este tu sesión activada a través de esta mesa y prácticamente no se graben otras cosas vale Luis que tengas una excelente noche y pues estamos aquí siguiéndole con estas actividades. Gracias. 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 Gracias.